Pequeña Mariposa Pequeña Mariposa Que no sabe dónde va Va volando entre las flores Sin mirar nunca hacia atrás Nadie mira cómo sufre Ese pequeño animal Solita y desgraciado Cansado ya de volar Tan humilde y vagabundo Ni tengas que atravesar Esa leana frontera Que cada día le cuesta más Pobre de esa mariposa Que no sabe dónde va Va volando entre las flores Sin mirar nunca hacia atrás Pobre de esa mariposa Que no sabe dónde va Va volando entre las flores Sin mirar nunca hacia atrás Pobre de esa mariposa Que no sabe dónde va Va volando entre las flores Sin mirar nunca hacia atrás Pobre de esa mariposa Sin mirar nunca hacia atrás Pobre de esa mariposa